Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos aquí en el espacio de Voces de la Ciénaga. Un programa hecho para usted, con mucho cariño, le saludamos a usted, que nos vea a través de este espacio de Voces de la Ciénaga. Le ponemos un teléfono si quiere hacer algún comentario o alguna sugerencia de alguno de los puntos que tenemos. Pero pues estaremos en la mejor disposición de atenderle como usted se merece. Muchas gracias, paisanos, muchas gracias a todos. Fíjese usted qué sabroso, es la primera nota que damos, será un comercial o no sé, pero regresan a Jiquilpan las tortas del peregrino. Ahí recordamos al peregrino mayor, al jefe de jefes, al mero grande, al que conocimos y saludamos con mucho cariño, siempre en la Expoferia de la Revolución Mexicana. Vamos a verlo. Aquí nos encontramos aquí en el pueblo mágico Jiquilpan y estamos en lo que son las tortas del peregrino. Mucha gente pues ya las ubica, mucha gente ya las ha probado. Por aquí está, pues una generación más de estas, de esta tradición. Son unas tortas muy especiales. Uno piensa, bueno, pues es una torta, ¿no? Un virote con ingredientes, así o sea, pero no. El día que venga alguien y que no las ha probado se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. Bueno, nos encontramos con el propietario. Vamos a irlo entrevistando porque tiene gente. ¿Me regalas tu nombre? Ah, claro que así, el peregrino Raúl Bolaños, para servirles a ustedes y a toda la comunidad aquí que guste venir a probar un rico lonche tradicional de pierna. Platícanos un poquito, en una ocasión me tocó entrevistarte, ¿cuántos años? Platícame desde tu padre, ¿cuántas generaciones ya llevan haciendo este estilo de torta? Yo creo que ya son unos 40, sí, unos 40, 50 años que tenemos trabajando, pero no hay que rajarnos. Hay que seguir mejor y que sigan las fiestas bonitas, porque la verdad, eso con la pandemia yo creo que a muchos nos afectó. Sí, fíjate, platícame este tema, porque la última vez que yo te entrevisté, pues todavía no era pandemia. ¿Cómo le hicieron? Porque hubo negocios y personas que sus negocios quebraron y ya no pudieron seguir. Sí, gracias a Dios, nosotros estamos todavía sobreviviendo, pero bien, gracias a Dios, pero sí es muy penoso que muchos compañeros sí perdieron su trabajo, y pues es triste la verdad. Y pues mira, si este año se hizo la feria, qué bueno, hay que disfrutarla y aprovecharla todo, sobre todo, divertirnos todos. Ok, platícame un poquito, la gente, yo sé que las que hacía tu papá cuando estaba en el portal, que me tocó probarlas, Él les ponía frijoles, ¿por qué ustedes ya no? ¿O qué onda? ¿O qué pasó ahí? Es cierto, van pasando esos detalles que a veces son como, ahora sí que digo, ¿cómo se le nombra la palabra? No, 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 son como que gustos, porque hoy, hoy en día, la gente ya pide, hasta pide mayonesa. Ah, caray, pues le ponemos mayonesa. Hoy en día piden este, Caxum, y bueno, pues les pongo Caxum, pero son, son rachitas, pero no, la esencia no la perdemos, ¿por qué? Porque es la crema, los frijoles, dime tú, los frijoles siempre están en casa, pero ahora ya no quieren ni frijoles, muchos, son pocos, entonces son como que rachitas, pero ojalá siempre tenemos frijoles, ¿por qué no? No, aquí ahorita en la feria no, pero en el local sí tenemos frijoles, gente que... Para que la pida, no sé, es que yo la pido con frijoles, como la hacía tu papá. Claro que sí, así es, sí, sí, así es. Ahora, ¿cuál es la que más te piden? Yo, yo... La de piernita que estamos haciendo, mira, la de piernita, ahorita... Si te estás tomando bien, se ve bien rico esto, ¿eh? No, ahorita aquí, este, bueno, ya, ya estamos aquí, ahorita, le vamos a entrar ya, ¿qué? Ya estamos aquí. Dos, 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 una y una, claro, mira, pues para, si no, ¿cómo? Si no me dan buen, buen gusto, pues no me van a, no me van a creer nada, ¿verdad? Y sé que también por ahí, inclusive has participado en, en, en eventos gastronómicos y eso, estas tortas son pues muy, muy especiales. Sí, sobre todo, ¿sabes qué? Son sencillas, pero nutritivas, eso sí, eso sí creo yo, porque la verdad, este, lleva lo que es, este, la sal, los, todo, 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 la salecita, el aguacatito, ¿qué más queremos? Sin tanto, mire, te tengo, ¿verdad? Sí, entonces, este, creo que ya está balanceado y sobre todo, pues el sazón es el de nosotros, la pierna. Bueno, las carnes, las carnes frías, de una forma u otra, pues son muy buenas, pero la carne, te digo, ah, perdón, no, no, es que te iba a ir. Aquí, 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 para que vean. Y platícame, peregrino, ahorita que iniciaron estas fiestas aquí en, para el tema de la inversión mexicana aquí en Jiquilpan, que son muy tradicionales también, ¿cómo te ha ido? ¿Ha venido la gente? ¿Qué te han dicho? ¡Ay, qué bueno que vino! Porque, pues no, no estuvieron en la pandemia. Muy bonito a la gente, la verdad, es algo, una tradición muy bonita de la gente que tiene, de aquí de Jiquilpan, sobre todo, que les gusta venir a comer a la feria. Y no nomás las tortas, los tacos, las gorditas, este, y eso es muy bonito, ¿por qué? Porque es parte de la esencia de la tradición de ellos. Venir a comer a la feria y a cenar, sobre todo, también. Sí, sí, pregúntale a Víctor, que aunque viene herido, él va a comer. Este, otra, otra, otra cosa, otra cosa, ¿tú qué generación eres, peregrino? ¡Ay, qué generación soy! Ahora sí que, pues ya somos, yo soy, yo vengo siendo como la tres. La tres, te pregunto esto, porque acá está la cuarta, aquí está, no te vayas. Esta princesa, aquí, ¿cómo la ven? Es hija del peregrino. ¡Ay! Está soltera también, ¿o no? Este, es muy buena onda, de seguido. De hecho, somos clientes, pues, de la compañera, y es otra generación. Platícame, porque muchos hijos no siguen la tradición de los padres, y tú estás aquí echándole golpes, haciendo, y ya te sabes la receta. De hecho, le salen más ricas que al papá, aunque se ponga celoso. ¿Me regalas tu nombre? Claro que sí, mi nombre es Marti Cherbolaños. Ya, ¿y desde cuándo empezaste a llorar a tu papá con este asunto de las tortas? Exactamente, hace dos años, bueno, poquito más de dos años, que ya tenemos aquí el negocio en Jiquilpan. Ok, para que invites, ¿en dónde estás ubicada? Porque aquí hay tortas, el peregrino hay una sucursal, y lo atiende esta guapa señorita. Ok, estamos ubicados frente al museo, ¿cómo el...? Todavía viene siendo el Boulevard Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, frente al museo conocido como La Wire, ahí estamos atendiendoles con mucho gusto. Muy bien, vamos de acá con el papá. Ya para cerrar, platícame, pues invitar, que invites a la gente que ya estás por aquí, porque son de diferentes municipios de aquí de la región, que te buscan siempre en las ferias. Ah, la verdad, pues el municipio de Jiquilpan está muy grande, la verdad. Bajan muchos de Jaripo, de acá de Cotija, pero de acá de arriba también, de Paredoma, de Paredones, ¿cómo se llama? Para arriba. Entonces, sí, gracias a Dios, el municipio de Jiquilpan está muy grande, muy extenso, entonces, por lo tanto, sí disfrutan eso. ¿Qué te puedo decir? Mira, ahorita ya empezaron los gallos, ya vienen los gallos aquí a comer, los participantes, y eso hace bonito todo el evento. Gracias a Dios, ¿qué puedo decir? Vengan a disfrutar la feria, la verdad, vale la pena hasta los juegos, están bonitos ahora. Bueno, pues ahí están las palabras de estos comerciantes, gente de trabajo, una tradición muy bonita y unas tortas muy ricas, los invitamos a las fiestas de aquí de Jiquilpan, en honor a la Revolución Mexicana, después también en Zaguayo vamos a estar por allá, en fin. Por ahí nos esperamos también, allí en Zaguayo, en el Parque Lineal, ¿verdad? O allí en la feria, allí nos vamos a poner, allí nos vemos otros allí también, si Dios quiere. No hay que perder la tradición, la verdad, y hay que ponerle sobre todo a los jóvenes de hoy un buen ejemplo, porque la verdad, dicen que se predomina con el ejemplo y no lo quieren ver a veces todavía. Sí, lo que dice el compañero, y me da gusto que lo menciones, porque pues vemos la situación que estamos viviendo, los chicos se enredan en situaciones que bueno, antes de los 25 años hasta pierden la vida. Y tú has sacado a tu familia con esto, con las tortas, les has dado escuela, estudio, todo. No, gracias a Dios, sí, sí, te digo, nomás es echarle ganas a lo que sea, es muy bueno, y hacerlo bien sobre todo, hacerlo con gusto y con cariño. Con hambre, de la torta del peregrino. Bueno, dice que después de la pasada pandemia que afectó la economía mundial, se ponen diferentes expositores que a través de diferentes productos en la feria de Jiquilpan y en las terrazas familiares, como la de los emprendedores de este mundo. En este restaurante, obviamente, fortalecer un poco la bolsa de este propio negocio y pues aportar para esta feria. Claro. Ahora Paco, ¿qué nos puedes platicar sobre este estilo de, pues de este pollo? Yo lo particular lo no he probado, pero bueno, me va a tocar que la particularidad de este platillo en este caso. Claro, claro que sí. Es un pollo único y diferente que está aquí en la región. Nosotros lo hicimos con esa intención de que hubiera algo nuevo, algo atractivo para el pueblo y que fuera algo diferente. Y con eso poder traer cosas nuevas hacia nuestro pueblo, Jiquilpan. Y aquí estamos apoyando a la economía. Vale. Por último, Mariana. Mariana habla un montón, ya vieron. Este, Marianita, los horarios de atención, este, pues porque ya los vemos de aquí muy temprano, aquí echando escoba y todo y preparándose. Sí, tenemos que recoger, tenemos que recoger todo el desorden de un día anterior. Fíjate que bonito serios, nos ha ido muy bien. Creo que esta terraza, vaya, como nosotros no nos dedicamos a este giro, yo creo que llama la atención el por qué, ¿no? Ya, ya mencionamos los por qué, pero nosotros estamos, casi todos mis compañeros, porque también mis compañeros, aquí estamos cuatro terrazas, otras tres terrazas en la parte de abajo de un ladito, pero estamos desde las seis de la tarde ya con la atención. Obviamente mencionar que todo el vino que se maneja aquí es, es cien por ciento de calidad. Aquí nosotros cuidamos mucho a los clientes, pues obviamente ofrecemos algunas botanas, la variedad musical, aparte de la del teatro del pueblo. Después nosotros, como equipo con los compañeros de terraza, decidimos pues dar variedad, ¿no? Que se la pasen de una forma amena. Además, tú sabes que siempre nos hemos como movido en el tema familiar, entonces muchas ocasiones decirles que pueden venir con sus hijos, pueden venir familias, pueden estar aquí. Y el que se sepa que es una terraza que no se malentienda, ¿no? Obviamente puede ser un convivo familiar cien por ciento. Y entonces, la verdad, si nos hemos ido un poco tarde, porque la gente estaba ansiosa. Vean su rostro. Ansiosa, ansiosa de fiesta, pero bien, contentos, aquí estamos, intentando darles la mejor atención que se pueda. Estaremos hasta el 20. Entonces, aprovechen también las reservaciones. Les puedo pasar el número, 353-230-8267. Ahí pueden reservar su mesita, porque el 19-20 ya se están agotando, se llena. Entonces, también aprovechar esto, 353-230-8267. Por ahí mandan mensajitos, su servidora estará, o él, o Paco, respondiendo y obviamente reservando. Regresan a los portales de la Casa de la Cultura de Jiquilpan los comerciantes artesanos que anteriormente estaban en otra área de este lugar. Sí, miren, nos dieron esta chance porque, pues la verdad, son gente de buen corazón para que la gente nos ayudemos un poquito, que nos ayude a vender, que se nos hace, a usar que la gente, pues, que no se nos queden las cosas. Para eso, o sea, nos dieron chance y tanto, pues, como ellos, para que ellos estén con la gente aquí, que nos apoyen y la calidad y prestigio de cosas que son muy buenas, que son vestidos, bordados de mano de mexicano, o sea, jiquilpense. Y, pues, la verdad, le estamos echando ganas y para lo que se les ofrezca. Aquí tenemos, este, la mesita que vendemos pulseras, tapabocas, este, cosas así como de Navidad. La señora aquí, que está aquí, también, este, hace bordado, sus flusas, sus faldas típicas, este, guanengos. La señora tiene también sus rebozos y para lo que se les ofrezca, venimos aquí para echarle ganas. Y la gente que no sabe, estamos aquí, en la Casa de la Cultura, jiquilpan, este, de aquí en la mera plaza. Estamos a sus órdenes y, si no, pues, échense una vueltita aquí en la plaza para que vengan y nos echen nuestro apoyo y hagan consumo. Mire, los horarios son de lunes a viernes y de 8 a 7 de la tarde y, más o menos, este, pues, si no saben, hay preguntar aquí en la Casa de la Cultura a qué horas, este, estamos y les dan sus detalles a qué horas y no salimos. Bueno, el grupo Musical Pequeños recuerda con cariño a nuestra amiga Jéssica en una entrevista. Buenas noches, les habla Rogelio García, director de la banda Pequeños Musical y por acá, yo soy Aldo Franco, por aquí integrado de la voz en Los Pequeños, aquí estamos ya, primero, en Quilpan, Michoacán. Ok, les saludo a Juan Carlos Villaseñor de TV5, recordando aquí con estos compañeros a Jéssica, nuestra compañera Jéssica, con mucho cariño, cuando iba a venir a entrevistar a estos grandes amigos, siempre nos decía, a ver, ¿quién me ayuda para ir a grabar a mis muchachos? Pues, este, les tenía mucho cariño, en paz descanse, en jueves santo se nos accidenta y en pocos días después fallece. Hoy la queremos recordar porque, pues, era uno de sus grupos favoritos. Ella tendría que estar aquí hoy entrevistándolos, pero bueno, el destino así es, ya está en el cielo. Y, pues, no sé, me gustaría que alguno de ustedes, cómo la recuerdan, porque, pues, constantemente, en dondequiera que tocaban aquí en la región, con ella iba y uno de nosotros en la cámara, este, para, pues, para entrevistarlos y siempre con esa emoción de que, bueno, voy a entrevistar a mis muchachos. Ah, mira, bueno, pues, yo en lo personal, yo tengo bastante tiempo, bueno, yo creo que tenemos tiempo de conocerla. Una chica, además, del talento que tenía y el carisma que tenía para las entrevistas, para todo este rollo que no a todos se le da, ¿eh? No, no a todos se le da. Era una chica muy guapa, muy amable, a la cual todos nosotros respetábamos. Y digo, todos nosotros, todo el género, o sea, todos tenían mucho, este, pues, pues, donde íbamos, a Zamora, a La Barca, donde quiera, andaba muy amable. Yo siempre la recuerdo sonriendo a esta muchacha, este, una tragedia, pues, lamentable. Pues, pues, igual yo, yo creo que desde que siempre que la veamos venir o que nos veía ayer, siempre con esa muy buena actitud, con una sonrisa, como dice Rogelio, con una vibra especial, pues, siempre la vamos a recordar en el corazón. Y cada vez que venimos a estos lados, como dice Rogelio, a Iquipan, a Sarguayo, o a Zamora, o ahí lugares cercanos a estas localidades, pues, siempre estuvo presente. Lo cual, siempre le agradecimos infinitamente, con su público, con el público por acá de, de, de Zaguayo, de TV, TV Rey. TV Rey, este, y lo cual, bueno, pues, encantados de poder haber trabajado con ella, y bueno, la sentíamos como una hermana, como una... Yo nunca la vi, yo, 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 bueno, en lo personal, aquí, cuando era con la banda, yo nunca la vi acompañada de, de, de algún galá, pues, o sea, ella era muy guapa, era, 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 era guapa, pero ella se hacía, venía a su chamba, a su chamba, y, este, me di cuenta que ya andaba en esas cosas, ¿no? Cuando, cuando... Ya se nos casaba, para Julio de este año se nos casaba, pero bueno, cosas que pasan, muy joven, eh, todo el mundo la recuerda, sí, muy alegre, nosotros por ahí le hicimos un homenaje. Y estuvimos viendo sus entrevistas, todo lo que hacía, su trabajo, y siempre era cotorrear, y siempre era algo, no te lo esperas, y es algo que todavía se queda muy presente, se extraña, y repito, ella tendría que estar aquí hoy con ustedes, pero bueno, me tocó a mí, y, este, y quise recordarla, igual, de alguna manera, eh, ya que estamos en esta entrevista, algo que quieran comentar, no sé si hay alguna, una canción, un disco, cosas así, que quieran compartirle a la gente que lo sigue, a sus, a sus fans. Bueno, hay una rola que se llama Tolerá, es lo más reciente de la banda Pequena Musical, por ahí ya se está colocando el gusto de la gente en radio y en los canales de video, por supuesto. Y en plataformas. En plataformas, por supuesto, también, y en las redes sociales, lo cual les invitamos a que, pues, vayan a su plataforma preferida, a YouTube, o incluso hablan a la radio, hablan a TV Rey. Ahí nos hicieron recordar a nuestra querida amiga, eh, Dios la tenga en su tanta gloria. Es importante tener conocimiento sobre los riesgos de los diabéticos que tienen, que tienen los diabéticos, con heridas en los pies, informa el podólogo José Luis López. Creo que es importante, primero, dividir una persona que tiene diabetes, dividirlo, hablando del tema de sus pies, en lo que es un pie de riesgo y lo que es un pie diabético. El pie diabético ya en sí es la complicación de la enfermedad, de la diabetes, de ese padecimiento que es metabólico crónico. Y un pie de riesgo es muy importante que el profesional de la salud, este, detecte, si de una persona con diabetes, aunque tenga su control de glucosa, que sea una persona saludable, en un futuro pueda tener algún riesgo. Eso es muy importante, que la persona con diabetes acuda con producción de la salud. Y lo que se revisa son tres puntos principales. Se revisa principalmente que no tenga algún tipo de trastorno circulatorio, algún trastorno neuropático, cuando empiezan a perder la sensibilidad. Detectarlo a tiempo es muy importante también. Y problemas biomecánicos o estructurales del pie. Muchas veces hacen prominencias óseas en la planta del pie, y ese es un riesgo para que salga alguna úlcera. Entonces, principalmente es eso, detectar si hay algún tipo de riesgo en el pie del paciente con diabetes. Y en base a eso, se aplica una plantilla, si se nota, no sé, que no tiene los pulsos, están ausentes al tacto, mandarlo con su angiólogo. Hay pruebas de sensibilidad profundas y superficiales, con el monofilamento, con el diapasón. Entonces, es muy importante hacer esas pruebas de parte de la producción de la salud, y de ahí ya partir para hacer algún plan de seguimiento. Y en cuestión general, pues recomendaciones para una persona que padezca diabetes es que revise todos los días sus pies. Que no deje que se resequen, porque por las grietas, fisuras, pueden caer ciertas infecciones. Así es. Un corte adecuado de sus uñas. Secar muy bien entre sus dedos. El zapato adecuado es importantísimo, porque hay tipos de pies que son cuadrados o más angostos. Entonces, un pie cuadrado, no vas a meter un pie, un zapato más, más angosto que el pie. Puede hacer daño. Pero, principalmente es eso, clasificar si hay un riesgo en el pie de la persona con diabetes para ahí poder partir. Sí, bueno, hay también grados como de resequedad, ¿verdad? Si es algo leve, se recomienda alguna crema hidratante. Aceites que sean de origen vegetal también. También evitar las vaselinas o el aceite de bebé, que es como de origen mineral. Ya hay resequedades más graves, sí que ya hay pomadas más específicas, como pomadas a base urea, hay otras. Pero sí dependiendo de la gravedad de la resequedad que se tenga. Por supuesto que sí, se hacen cortes preventivos, también son cortes co-correctivos. Si ya vienen con la uña encarnada o nicocriptosis, también se tratan para evitar un problema más serio. Pero sí, yo insisto mucho que lo mejor de todo es la prevención. Y sobre todo en las personas que padecen la diabetes. La prevención les va a ahorrar muchos, muchos problemas. Y tú, por ejemplo, ¿hasta dónde llegas? Tú llegas a un punto en que llega un paciente y tú ya sabes que tiene que ir con otro especialista porque ya trae este problema. Sí, bueno, el podólogo forma parte de un grupo multidisciplinario donde nos apoyamos o trabajamos conjuntos con angiólogos, con traumatólogos, ortopedistas, cirujanos. Ya en base, si es un nivel de riesgo, pues le hacemos una plantilla o si ya trae alguna lesión seria por alguna isquemia que es insuficiencia arterial, inmediatamente lo tiene que atender el angiólogo para tratar de revascularizar esa herida, ya sea arterial o venosa. Muy bien. Sí, estamos aquí en la Plaza Resiniega, nuestro consultorio se llama Podología de la Ciénaga. Estamos de lunes a jueves y los domingos de 10 y media a 6 y media, eso ya ha ocurrido con cita. Y el domingo es de 11 a 2 de la tarde. Bueno, así que ya sabe usted que debe cuidarse los pies. Y los diabéticos no deben andarse cortando las uñas, ellos mismos, por darle el violín le van a dar al violón. Fíjese que las manos artesanas de Zaguayo que crearon un mega caso, lo hicieron pensando en que, no sé si Peribano, qué lugar, iban a ser, pues, para el récord Guinness, iban a participar en el récord Guinness, iban a ser el guacamole más grande. Vamos a ver qué hicieron con el megacaso aquí en Zaguayo las personas que se dedican a esto, ¿no? Vamos a ver. Y por la gracia de Dios, no puedo decirlo de otra manera, la pandemia a nosotros nos favoreció, inclusive hasta con un crédito a fondo perdido del gobierno federal, lo que nunca habíamos obtenido después de 38 años nos llegó. Y gracias a la pandemia, digo, gracias a la pandemia, nuestro trabajo se incrementó porque los negocios de servicio de domicilio crecieron y realmente estamos, pues, se puede decir bendecidos en trabajo y en salud, inclusive. Nuestra familia pasamos bien este periodo de pandemia, o sea, nos fue bien por la gracia de Dios. Entonces, vemos que son muchos productos los que elaboran aquí, pero hay uno en especial porque, pues, están buscando batir un récord Guinness, yo no sé si ya, ya les dieron el premio, se los van a dar o cómo está este asunto porque, pues, es el motivo de nuestra visita por aquí. Miren, este, yo creo que ahí hay un poco, no hay una información clara. Nosotros hicimos el caso hace cuatro años para Tancítaro, precisamente que rompieron el récord Guinness del guacamole más grande del mundo, hace aproximadamente cuatro años. Y en esta ocasión le hicimos otro caso mucho más grande todavía, este, con una capacidad de 7,800 litros, que bien pueden ponerle 6 toneladas, 5 toneladas, o sea, romper el otro récord de los... El que está en Jalisco, ¿no? No, el de Jalisco era antes del de Tancítaro. Es cierto, sí. El de Jalisco estaba en Pueblo Nuevo y se me hacía a mí algo ilógico, pues, que siendo Michoacán un productor, el primer productor mundial de aguacate, o el primer estado de la república en producción de aguacate, el récord estuviera en Jalisco. Entonces, nos mandaron a hacer el caso que los compañeros de Tancítaro, y ellos rompieron el récord por muchos kilos, o sea, dejaron el récord en 3,870 kilos. Entonces, ahora los de Peribán, que es un municipio muy fuerte en lo del aguacate, nos mandaron a hacer otro caso, que es el que precisamente ha movido más los medios, y el domingo precisamente es la convocatoria, pues, el evento, ahí en Peribán, donde participa la población, pues, bueno, el récord actual es desde Michoacán, está en Tancítaro, precisamente se trajo de concepción, de bueno, gracias a que, no por la participación de nosotros, sino que nosotros, aquí, un cliente de Tancítaro vino, y yo les di la idea que un caso grande, ahora como es en Peribán, hicimos un caso tipo Peribana, o sea, para darle un poco más de, poner algo, pues, de nuestra parte. Nosotros no participamos en el récord jean del caso más grande, no. Entonces, es el guacamole. Guacamole, que precisamente quieren romper con aumentar unos 300, 400 kilos más de volumen de guacamole. Esto es supervisado desde antes por los señores del récord jean. Estamos ubicados el taller, bueno, aquí la matriz, es José Martí, número 270, aquí en Saboyo, Michoacán, y la sucursal está aquí en el negocio de la esquina, que es Mulevar Lázaro Cárdenas 348 Sur, y pues, nada, yo estoy muy orgullosa y satisfecha, y, no sé, de participar, de ser parte de este equipo, y que, pues, no nada más es de nosotros, sino de todos, o sea, es hecho con manos hawaillenses y, pues, de verdad, sí, sí, estamos muy orgullosos. Y está, está la esposa también, hágase para acá, no se esconda. Este, ella está por aquí, está atendiendo también unas palabras, señora. Este, pues, dar las gracias, este, primero que nada, a las personas que confían en nosotros, por el trabajo, este, y, pues, este, a seguir atendiendo a los clientes como, pues, como se debe, o sea, que no haya ventaja, porque, por ejemplo, podemos decir, no es el caso más grande del mundo, no, lo que es, es el guacamole, para el guacamole más grande del mundo, pero sí me siento también orgullosa de, de que se haya hecho aquí, sí, o sea, y, y ver, ver, o sea, el trabajo, desde donde se inicia el trabajo, incluso hasta cuando se lo llevaron, o sea, fue un show, fue un, o sea, fue algo muy, sí, sí, fue algo muy maravilloso, incluso hasta siento escalofrío, y yo, cuando subieron el, cuando subieron el, el caso al camión, o sea, yo aplaudí de felicidad, de gusto, de que ya, se logró, ya, se lo van a llevar, sí, así es. El sentido ese de los jóvenes, pues, sí, sí, duele, porque realmente hay mucha necesidad de mano de obra, yo veo en todos los negocios, talleres, que hace falta esa parte, pues, de nuestra juventud, que, que se está perdiendo, hacerle un llamado a esos jóvenes, y que busquen, pues, trabajar bien, para, para perseverar en la vida, porque ellos, en esas situaciones duran muy poco, lamentablemente, y acá, en el trabajo sano, pues, uno puede ver muchos días, muchos amaneceres, sí, claro. ¿Algo más que quieras agradecer? No, pues, nada, igual, seguimos agradeciendo la confianza, este, y el domingo allá nos vemos, ¿qué les parece? Allá en Peribán, para probar el guacamole, y ser parte de, o sea, como les, como les decía, que todos podemos, este, participar, es un evento, yo creo que único, ajá, y, pues, allá nos vemos, allá los esperamos, y, a ver. Y va a ser un récord mundial, entonces, señora, se me olvidó preguntarle su nombre y últimas palabras. Ok, mi nombre es Ana Rosa Sánchez de Nis, este, y, pues, darle gracias a Dios, por mantenernos aquí con este trabajo, este, honorable, o sea, sano, este, y, pues, estamos al servicio para las personas que, que gusten, y, pues, no es porque sea nuestro trabajo, pero es calidad. Calidad y responsabilidad, más que nada. Ahí están, orgullosos de Zahuayo, con el caso que sirvió para contener el premio, el récord Guinness, ganaron el récord Guinness en Peribán, con ese guacamolazo, híjole, qué tamaño tendrían las tostadas. Mire, lo que se hizo viral fue la descarga eléctrica, que sirvió, que tuvo una participante de Zahuayo, en el evento de la plaza principal. No sabemos a ciencia cierta por qué, más que ella. Vamos a ver. Necesitamos que ella nos cuente, de plano, porque no queremos especular con lo que pasó. Sabemos que iba descalza, que estaba el piso mojado, pero el piso tiene a la, como de división, cosas de metal. Había llovido. Cayó por ahí un chipichipi, y ella agarró el micrófono, y los micrófonos que es electricidad. Dios me libró a mí también de una cosa de esas, pero cuando no había red, si no también hubiera salido yo en la red. A ver. Esa es la verdad. Necesitamos, señorita, que usted venga y nos platique cómo fue. Está invitada, la invitamos al programa para que venga, nos diga cómo fue el toque que le dio, la electrocutada que se llevó, porque hay muchas cosas. El piso mojado, no era todo de madera, tenía divisiones de fierro, los quemas, el micrófono se presta para que le dé a uno toques. Pero dicen que de todas las muchachas que salieron allí, les pidieron que salieran descalzas, y creo ella fue la única que salió descalza, y ella fue la única que le dio la electrocutada. Necesitamos saber con ella, que nos cuente qué fue lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos ustedes. Gracias a Dios. Esta entrevista especial que tenemos para toda la gente que nos sigue en redes sociales, a través de señal de TV5. Bueno, pues quiero presentarles antes que nada a una gran mujer que el día de hoy nos hace el honor de poder estarnos acompañando en esta entrevista, porque nos va a estar platicando, bueno, pues todo lo que ha pasado en estos últimos días en su vida, que ha sido un revuelo completamente. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pues creo lo pudiera decir prácticamente en este momento una de las personas más virales en redes sociales, que es Andrea Víctor. Si usted ya escuchó ese nombre, pues sí, efectivamente estamos hablando de el Certamen de Belleza de Señorita Zaguayo 2022, que se llevó a cabo este pasado fin de semana, donde estuvimos presentes y, bueno, pues donde ustedes ya se enteraron qué fue lo que pasó. Andrea, que tuvo este percance, donde tuvo una descarga muy fuerte a su cuerpo, pues vamos a platicar con ella qué es lo que ha pasado, qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando en este momento en su vida. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Miguel, por este espacio. No, gracias a ti por tener la oportunidad de poder platicar aquí ante nuestras cámaras. Primero, ¿quién es Andrea Víctor? Soy maquillista profesional, me dedico al maquillaje. He estado últimamente, bueno, este año he estado en todo esto de modelo, de fotos, de videos, y pues básicamente me dedico, bueno, ahora me estoy dedicando a eso. Andrea, ¿qué fue lo que te motivó un evento tan importante, principalmente pues para nuestro municipio, que año con año se lleva a cabo lo que es este evento? ¿Qué fue lo que como que te llenó por completo de decir, va, quiero participar? Pues mira, te voy a decir muy sincera, al principio no quería, era como que ese, bueno, anteriormente había estado de niña en certamen, es que así, y siempre tenía como que la idea, ¿no?, de participar en un señorita sabo yo que es algo, pues un muchísimo más grande. Pero también existía como que ese miedo y eso de que, ¿y si no está bien? ¿y si no lo hago bien? Por ejemplo, otra de las cuestiones era que yo soy muy bajita, o sea, mi estatura es unos 56, entonces el promedio o la estatura mínima era unos 65, entonces me mando, sale la convocatoria, la checo y eso, pero digo, bueno, creo que no es para mí, definitivamente no hay la estatura, y pasó a la convocatoria y me la envía a un amigo, que fue la persona que me estuvo ayudando en pasarela, y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Ya viste la convocatoria? Anímate. Y yo, es que no puedo, es que la estatura, no pasa nada, que te van a aceptar, y yo, es que ya pasó la inscripción, pues ya no se puede, que no pasa nada, que tú vayas y, pues, inscribes, y dije, bueno, bueno, o sea, lo voy a hacer, y pues nada, dije, igual, y sí, está bien, ¿no? Pero así sucedió. O sea que los astros se alinearon completamente para que esa noche estuvieras en ese momento ahí en el escenario. Andrea, hablando de lo que es el certamen, fue hace un par de días, este pasado domingo, cuando comenzamos a verlas en el escenario anterior a esto, yo tuve la oportunidad de estar con ellas en el backstage, en el camerino, donde estaban cambiando, se estaban muy emocionadas, y estabas muy nerviosa porque me comentabas que ya quería salir, que ya querían como sacar todo ese estrés, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en ese momento con ustedes? Pues eran como que los nervios a todo, bueno, antes, desde la mañana, entonces estábamos muy tranquilas en ensayos, como que no asimilábamos que ya era ese día, entonces, ya vernos a todas con el vestido, maquilladas, peinadas, fue como de tipo, o sea, ya es todo lo que estuvimos planeando por meses, pues ya es, y no, o sea, los nervios estaban a full. Andrea, las vimos en una primera pasarela que fue el opening, la presentación, donde salen todas guapísimas, pues se dan a conocer las seis participantes, y posterior a esto, viene el momento, pues, que todo mundo, quienes estuvimos presentes ahí, no me van a dejar mentir, pues nos quedamos impactados de lo que logramos ver, de lo que sucedió, y eres la primer concursante en salir en el traje típico que representa a los hawaianenses, ¿no?, que es el tlahualil, y en este traje que tú portas está lleno de carrutos, que, bueno, no soy experta, pero es un conductor, son fierros, que al final de cuentas son un conductor que llevó a tu cuerpo, platicanos el momento, por favor. Sí, pues, como lo comentas, la primera que salió a pasar el ayer yo, pues creo que fueron muchos factores los que influyeron a que fuera la descarga. En primer lugar, pues, tú sabes que toda la tarde del domingo estuvo lloviendo, entonces el escenario, la alfombra del escenario estaba empapadísima. Otra de las cuestiones es que iba descalza, la danza, pues, obviamente era descalza, la pasarela, y, pues, el traje, el traje, como lo comentas, pues, era carruito, muchísimo carruito, no cae en la capa, y también estaba mojado. Ah, caray. Se nos mojó un poquito ahí en el camerino, también por lo mismo de que estaba lloviendo, y, o sea, como que se filtró un poquito el agua ahí, entonces también estaba, pues, mojado. Cuando llego yo a hablar, porque era la pasarela de presentación, cuando trato de bajar el micrófono, o sea, mi nivel, porque no había manera de escucharme porque estaba muy alto, y, de verdad, no se era como que bajarlo así, entonces cuando hago ese movimiento con la mano, pues, me jala el micrófono, me jala la electricidad y ya no lo puedo soltar. ¿Qué pasaba en ese momento? Creo que fue cuestión de segundos, pero, ¿qué pensaste? ¿Qué pasaba por Andrea? ¿Qué sentí? Bueno, aparte de la descarga, que estaba sintiendo obviamente, pero ¿qué era lo que imaginabas en ese momento? Pues, yo lo vi muy lento, o sea, como que vi todo muy lento, pues, fue mucho miedo, desesperación, porque hay que soltar el micrófono y no poder, vi el video porque no lo quería ver y ya me tocó verlo, donde trato de con la otra mano, o sea, jalarlo para dejarlo, entonces fue eso, pues, miedo, desesperación, llegó un momento en el que dije, pues, creo que ya, hasta aquí, o sea, de verdad, tan fuerte que sentía la descarga. Posterior a esto, bueno, la impresión que todos, en ese momento, yo estaba en un costado, te vimos de frente completamente, y, pues, la gente en redes sociales, te voy a decir, es que nadie le ayudaba, claro que la ayuda llegó inmediatamente, eras la única persona arriba del escenario, y en cuestión de segundos, todos subieron al escenario a querer auxiliarte, pero creo que la mayoría de las personas nos quedamos impactadas de qué es lo que está pasando, hasta ver los movimientos que hacías, que no podía soltar el micrófono, pues, fue un susto terrible para todo el mundo, pero, sobre todo para ti, tu familia, estaba presente en ese momento, Andrea, ¿cuál fue la reacción de ellos? Sí, yo recuerdo que llega mi mamá a Camerinos, con uno de mis tíos, entonces, yo al ver su cara de preocupación y, pues, de susto, es cuando digo, no, estoy bien, yo recuerdo que le digo a mi mamá, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y como queda ahí, o sea, me mentaliza para decir, pues, creo que no le pasó nada en el adiós, tal que hay que ver, como internamente, pero yo veo a mi mamá, o sea, de esa manera, diciendo, o sea, no puedo darle más preocupación, ¿no? Sí, sí, claro, y después de esto, Andrea, bueno, pasa el incidente, sales, te ayudan, te llegan paramédicos a auxiliarte, te revisan, y tú decides nuevamente regresar, ahora sí que, bueno, yo en lo personal dije, no, ya, definitivamente se quedó fuera del certamen, ya no lo vuelve a hacer, porque, pues, vimos cómo estuvo de potente esa descarga, ¿qué fue lo que te motivó a decir, ya estoy aquí y lo voy a hacer? Mi familia, mi mamá, recuerdo que me dijo, o sea, si lo quieres hacer, hazlo, si no lo quieres hacer, pues, obviamente no te vamos a obligar a nada, los organizadores me decían, estuviste preparándote mucho tiempo para esto, hazlo, sal, o sea, mis compañeras también, recuerdo que estaban todas alrededor de mí, dándome ánimos, evitándome que sí se puede, entonces dije, creo que eso es todo con esto. Te vimos regresar, lo comentaste tú en tus redes sociales, te tengo que citar, recargada, muy recargada literalmente al escenario, y te vimos muy impactante, pero a mí sí me gustaría comentar, Andrea, yo te veía muy de cerquita, te tenía un metro, dos metros, y tu cuerpo sí reflejaba esa descarga, o sea, te veías muy firme, pero lograba ver un poco que te tambaleabas, ¿qué sentías? Pues, siento que fue como toda la adrenalina, ¿no? De hecho, no, como que no asimilaba todo muy bien lo que estaba pasando, entonces, yo le comentaba justo a Jesús, a Guerrero, que fue el organizador, bueno, parte de ellos, que la cosa, después de eso, todo el certamen lo hice como, no sé, como por inercia, porque ya sabía lo que tenía que hacer, o sea, yo le decía, estoy, pero como que no estoy en el certamen, ¿sí me entiendes? Entonces, siento que también se veía como un poquito reflejado, como que me tambaleaba, o que, no sé, como en toda esa parte. ¿Qué experiencia te queda de esto, Andrea? Creo que, bueno, al final le cuentas todo esa experiencia, pero creo que tuviste un gran, una gran oportunidad de tener una experiencia de vida. Sí, este, fue lo que yo comentaba, más allá que, o sea, del certamen de un premio, con, o sea, con tantos que está arriba y contándolo para mí ya ganar, ¿sabes? Entonces, pues, dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? Yo creo que trato de ver así mucho las cosas, pues, fue una experiencia de un padre en cuanto a toda la preparación, todo el certamen, todo esto, pues, lamentablemente pasó eso, pero fuera de ahí, pues, no sé, es una experiencia, bueno, hasta ahora, ha sido como, hay momentos en los que digo, ¿en qué momento llegué aquí? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿qué estoy haciendo? Sí, o sea, ¿en qué momento? Ha habido personas que me han estado hablando para ir con un vistazo así, y es como de, ¿en qué momento? O sea, hay algo malo, pero repito, es como, sacarlo para mí. Sí, exactamente. Sobre todo, pues, es un tema que queremos tocar contigo, termina la noche, quedas como segunda princesa, eres representante del municipio de Zaguayo también, y posterior a esto, en cuestión de minutos, pues, sabemos, las redes sociales en este momento creo que juegan el papel más importante de la vida de cualquier persona, y nuevamente lo acaban de demostrar, en cuestión de minutos ya eras viral, en cuestión de horas, te conocían a nivel internacional, Andrea. Sí. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué, qué, qué cambio viene para ti? Pues mira, al principio no, bueno, sabía que era algo que estaba grabado, que estaba siendo transmitido, pero dije, bueno, igual solamente como que las personas de aquí de Zaguayo son más lo que va a recordar, pero, o sea, de todas las transmisiones, como que empezaron a agarrar esa parte de los videos y fue cuando se fue a mirar todo, y, no sé, a todas las fechas como de, o sea, trato de asimilar todo, como de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué? ¿Qué momento? ¿Qué momento está pasando esto? Pero pues mira, como te comento, pues, repito otra vez lo mismo, de lo malo a lo bueno, siento que, o sea, a raíz de esto van a venir muchas cosas buenas, te he comentado de las entrevistas, he estado en entrevistas en Los Ángeles, justo también aquí en México, ahora contigo, entonces siento que a raíz de todo esto, pues siempre es algo bueno, ¿no? Así es, sobre todo, bueno, pues, como ya lo mencionabas, la experiencia de vida, ¿no? Primero que nada, y después que, al volver a mirar las situaciones, creo que las tenemos que aprovechar, y este es tu momento donde tienes que aprovechar lo que está pasando, lo que sucedió, y redes sociales, bueno, pues han circulado miles de réplicas de lo que ha sido este video en diferentes programas, en diferentes países, en diferentes plataformas. En esta ocasión, Andrea, bueno, pues nosotros que tuvimos la oportunidad, pues te tenemos aquí en el municipio, eres parte de la sociedad saguayense, que es un orgullo, y, bueno, ahora que ya te conocen a nivel internacional, emocional, emocionalmente, tú como persona, un cambio así, ¿qué es lo que, lo que sugieres o qué es lo que sientes de todo esto? Pues, es miedo, como todo es miedo a lo desconocido, pero también es emoción, felicidad de saber que puedo hacer muchas cosas con, o sea, gracias a esto, ¿no? Muy bien, Andrea, bueno, pues, yo creo que no tienes nada más que agradecer, estar en este momento aquí, el, como lo dijiste, estar con vida, porque fue un momento muy impactante, creo que yo lo mencionaba con personas que platicábamos, porque creo que fue el tema de la semana en todos lados, y lo mencionábamos, creo que el video no logra captar la intensidad de lo que fue ese momento, quienes estuvimos presentes ahí, este, nos quedamos impactados, nos quedamos con la imagen de lo que sucedió en ese momento, y, bueno, pues, sí, de verdad agradecer a Dios que todos los factores los tuviste en contra, la lluvia descalza, carlutos, bueno, infinidad de cosas, sobrecarga en la consola, no sabemos qué fue lo que pasó, pero, bueno, comentaste un tema muy importante, en ese momento te sentiste muy bien, pero, posteriormente a esto, ¿tuviste alguna revisión? ¿ya te descartaste cualquier daño? porque, bueno, no sabemos qué puede pasar, ¿no?, la electricidad, y cualquier accidente, pues, pude tener alguna secuela. Sí, ya estuve en exámenes médicos, afortunadamente, pues, todo está bien, estuve con el cardiólogo, aún falta visitar el neurólogo, pero, aparentemente, todo está muy bien, y, pues, de la que me dura nada más, eso quedó. ¿Nos podrías mostrar tu pequeñita...? Sí, ya estaba sonando un poquito, y, pues, nada más fue esto. Ajá. Pero ya lo he hecho, Dios mío, también está muy bien. Muy bien, bueno, pues, ahora sí que no fue nada, absolutamente nada, lo que te llevó a pasar, Andrea, porque, bueno, la verdad fue algo muy, muy, muy impactante. Pues, no nos queda más que agradecerte, agradecerte el espacio, agradecer que te hayas tomado el tiempo de poder venir aquí a platicar con nosotros, a tu casa, que es TV Rey, y, sobre todo, pues, brindarte el espacio para cuando lo necesites, desearte toda la suerte del mundo, que creo que es un muy buen momento para aprovechar y para que esto siga, siga más adelante para ti, Andrea. Muchas gracias por el espacio y por la invitación. No, gracias a ti, y, bueno, pues, ella es Andrea Víctor, para quienes no la conocían y que están ahí en casa, sepan un poquito más de la historia de la chica que se volvió viral en redes sociales como la candidata del Sergán Mendes Aguayo 2022 se electrocuta. Pues, bueno, gracias a Dios, aquí la tenemos, la tenemos sana, la tenemos muy bien y lista para todo lo que se viene, bueno, de lo malo, lo bueno, ¿no?, para que lo aproveches. Muchísimas gracias a ustedes que están también en casa por seguir nuestras transmisiones a través de redes sociales y también aquí a través de su señal de TV5. Nos vemos, hasta luego. Fíjese que en Venuciano Carranza aclara la señora Mayela Macías, que es la presidenta municipal, sobre las falsas publicaciones en un periódico de Saguayo. Ya, este, sí tenemos una terminación de obra que es en 30 días, precisamente pensando en las fiestas de diciembre y también tratando de no dañar más a los comerciantes, nos entregan en 30 días ya terminada la obra para empezar a decorarla, como a mí me gusta hacer las cosas. Muy bien. Y hay otra cosa, por ahí me enteré que hay un recurso para el libramiento, por ahí en un periódico me tocó ver que ya tienes ese recurso, ¿cuándo vas a iniciar con esta obra? No, mira compita, eso no es verdad, yo no tengo ningún recurso, a mí no me ha llegado ningún dinero, esa obra de libramiento nosotros ya la tenemos entre ojos desde hace varios meses, que queremos ya desviar el tráfico pesado, que ya no pase por el centro de aquí del pueblo, pero a mí no me ha llegado ningún recurso, nosotros vamos a poner y ya pedimos lo que es el material, ya buscamos la empresa que nos va a ayudar, pero eso es por parte de nosotros, a mí no, nada, nada, eso es una mentira. Ya, ok, y bueno, en ese mismo medio por ahí vi también un tema de algo de unas facturas y cosas así, pues no sé si quieres aclarar el tema, porque bueno, pues ahí está. Sí, sí me gustaría aclararlo, mira, es este, es un medio de comunicación que me trajo unas facturas, que nunca firmé un contrato, me está cobrando lo que me dice que me apoyó en campaña, nosotros tú sabes que los candidatos no, no podemos contratar este, empresas de, no, no tenemos ni debemos gastar en lo que es en comunicaciones, medio de comunicación, entonces él me está cobrando desde que estaba en campaña, me está cobrando no sé cuántas veces que ha venido a tomar unas notas aquí al ayuntamiento, pero yo jamás, yo no le puedo negar la entrada a ningún, a ningún medio de comunicación, pero yo no tengo ningún contrato con él, entonces cómo quería que en tesorería se le pagaran esas facturas, no es un peso ni dos, son cuatro facturas de mucho dinero, le dijimos que no podíamos porque yo no puedo sacar un dinero que no está comprobado entonces en tesorería, se molestó el señor y ahora me está tirando, me está dando más publicidad ahora que antes cuando dice que me, que yo lo tenía contratado, yo le dije que no y me dice que él cree, que él confió en mi palabra, no, yo tengo palabra como mujer y lo he, lo he demostrado, pero yo no voy a sacarle dinero a, al municipio para pagar, este, mi publicidad, publicidad mía, yo no. ¿Por qué puede decir el medio? Sí, es con el doctor Tarcicio, él vino y se molestó mucho, entonces ahora me está tirando y me está diciendo que me ponga a hacer una obra, sí la vi, la nota, que Zaguayo está haciendo obra y que yo me ponga a hacer una obra buena, como es el libramiento, yo doctor te lo digo a ti, yo no estoy esperando a que tú me des indicaciones de cómo trabajar, yo sé lo que tengo que hacer y si quieres seguir echándome tierra, hazlo, mi trabajo habla por mí, gracias por darme tanta publicidad en tu periódico. Publicidad en tu periódico, bueno, así pasa, pues señora Mayela, venga aquí a este programa, Voces de la Ciénaga, aquí no damos machetazo a caballo de espada ni chayotazos, ¿eh? Aprueban la construcción de la Universidad Benito Juárez en Conjumatlán con la Carrera de Medicina, informa a la Presidenta Municipal, Ana Lilia Manso Martínez. Agradecerles el que hay en acudido a esta radio de la mesa que contratamos para compartir las buenas noticias, son buenas noticias para la humanidad, pero también consideramos que va a beneficiar a toda la región ciénaga de Chajal. El día 20 de noviembre se publicó en la página oficial de las Universidades Benito Juárez las sedes, las nuevas sedes donde se va a construir una organización. Como ayuntamiento estuvimos pendientes para hacer las gestiones y cuando sacaron la convocatoria, nos inscribimos solicitando una sede para que para construir la Universidad Benito Juárez en nuestro municipio y la otra noticia es que la tenemos actualizada, una sede de la Universidad Benito Juárez con la licenciatura en Medicina Integral y Salud en la Universidad Benito Juárez que trae a los ciudadanos y a los estudiantes de Copacomaclan, pero como funcionarios también a la región. En el estado fueron autorizadas cinco nuevas sedes, Manalista, Baracho, Sergio, Caracucardo y con un plan de revista. Les comenté que habíamos hecho las gestiones, teníamos el interés, lo único que el Ayuntamiento va a poner para que la Universidad funcione, es reunir un clínico de dos hectáreas de terreno y que ese terreno encuentre con los servicios básicos de agua potable, de arte y cruzaleta. Me acompañan a empezar la dejan de las vivas, Galván, que es la persona que donó el terreno. Producimos tres terrenos, hay mucha interés de los ciudadanos de Comunicidad, donde nuestro municipio progresa. Producimos tres terrenos, hay diferentes organizaciones a la cabecera municipal. Y el terreno que Alejandra Rivas nos va a tomar fue seleccionado para que no se construya la innovación. Necesitamos que como medios de comunicación nos apoyen, la gobernatoria se le publicará el día 20 de noviembre en la página oficial de las universidades de México Progres. Y tenemos hasta el día 10 de diciembre para tener un año de 50 aspirantes inscritos. Contamos, dentro de los requisitos que nos solicitaron, debemos de tener una sede interna. Ya tenemos una sede interna para que reunir ese mínimo de 50 estudiantes. el ciclo escolar comience en la sede interna el día 3 de octubre del año 2003. Entonces, la idea es darlo a conocer esa región como medios, como ciudadanos. Sabemos la demanda que tiene una carrera de medicina. Sabemos la escasez de médicos que hay en el país que el presidente de la República está presentando médicos urbano. Entonces, la idea del presidente es preparar a nuestros jóvenes para la organización. Sabemos los tiempos de violencia que nos están viviendo y acercando a nuestras herramientas de educación superior a cada rincón del país vamos a contribuir para que estos jóvenes les alineen todas sus energías a los sectores. La idea es que nos ayuden a distinguir los beneficios que deben seguir con los aspirantes. Son muy sencillos, son sus movimientos personales que deben certificarlos desde la auditoria o el chame alto, subirte, o el chame alto, subirte, o los pacíficos, y el chame alto. Cada ciudadano acaba de ingresar con estas declaraciones. Bueno, fíjese usted que se quejan ciudadanos que han visitado la piedad de Michoacán para tramitar su legalización de vehículos y al final lo regresan sin nada. Aquí se lo dijimos, aquí estuvo el mero jefe, el chipocludo que teníamos invitado y le dijo que había que hacer, pero ¿qué anda haciendo usted en otro lado? Vamos a ver. Yo soy Gerardo Hernández, de acá del municipio de Quitupan e hicimos el trámite justamente para la regularización de vehículos extranjeros. En este caso a mí me tocó asistir al módulo que está en la piedad Michoacán. He acudido más de tres, bueno, tres veces exactamente y por causa, según ellos, del sistema no he podido regularizar mi vehículo. Entonces, ¿esto qué nos genera? Solamente tiempo, dinero, perdido y al final se supone que ya vamos a renunciar hasta el trámite porque tenemos que deshacernos de la cita que teníamos inicialmente para volver a reajenar otra vez la cita, lo que nos genera una posibilidad de que nosotros ya no podamos regularizar el vehículo porque reiniciar el trámite y eso va a requerir de tiempo y el tiempo es lo que ya no es porque el programa solamente ya tiene hasta el mes de diciembre por el trámite legal que tiene. Entonces, definitivamente, ahora en el módulo de la piedad es donde hay una irregularidad total del programa. La verdad es una corrupción total porque te piden dinero por inventar requisitos que no existen en el programa y ya estando ahí pues los tienes que pagar porque vas de muy lejos. Entonces, y al final, pues la amenaza es de que te falta y uno por cumplir con los requisitos pues terminas pagando lo que no es necesario. Sin embargo, con el afán de tener la posibilidad de un vehículo regularizado pues eso no paga todo pero hemos visto que es un caminar de meses. Yo tengo desde marzo que empecé con el engomado que lo pagué sin ningún intermediario. Yo mismo quise hacer el trámite pero el sistema está hecho para no, pareciera que es un imposible hacerlo. O sea, no se puede definitivamente. Entonces, por eso hay tanto intermediario en ese programa que es lo que termina uno en la corrupción. Está inmerso en la corrupción literalmente. Pues sí, nosotros pedimos al gobierno que considere que no somos una ni dos personas tan solo del módulo de la piedad el 22 de noviembre que yo asistí. Fuimos más de 80 personas que nos tuvimos que retirar literalmente como llegamos. Lo que significa que por el tiempo que hay de por medio ya no vamos a alcanzar a hacer el trámite. le solicitamos a las autoridades en este caso federales que por favor tomen cartas sobre el asunto y que den una prórroga para poder nosotros terminar con nuestra solicitud con la regularización si no nos vamos a quedar fuera porque ya no va a haber tiempo. Fíjese, los que están de plano sin esperanza son los afectados por las cajas populares que dirige Flora y Gustavo. al ver estos actos de corrupción en el proceso legal la verdad que está difícil. Manifiesta José Guadalupe. Vamos a ver qué dice. El tema de nuestras carpetas de las demandas no logramos concluir nada por la corrupción que existe dentro de la fiscalía y de todo este de todo este movimiento aquí del gobierno que ellos vienen confiscan propiedades confiscan pues muchas cosas y a la hora de al pasar un mes dos meses se los vuelven a regresar a los mismos a los rateros se puede decir rateros porque no quieren regresar nuestro dinero cobran ellos una cierta cantidad y pues ya le regresan y ellos siguen como si nada la señora Flora sigue burlándose de la gente ella sí anda cobrándole a los que le deben por ahí y pues a los que a los que nos deben pues no 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 hay esperanzas no tenemos esperanzas el gobierno definitivamente ya nos abandonó ya no sabemos qué es lo que va a pasar con con todo este tema mucha gente se está muriendo mucha gente está pues ya desilusionada ya se hicieron la idea que ellos ya no van a recuperar su dinero a causa de este de estos acontecimientos del gobierno que nada más nos dicen que sí que sí nos van a ayudar pero no no logramos concretar nada ellos se pasean tienen sus audiencias y todo pero salen riéndose a la gente y la verdad es de que pues ya no sabemos yo tengo entendido que el señor Gustavo Miranda agarró un bufet de abogados de Guadalajara el más caro que pueda haber en la república lo trae él lo que yo digo señores de ciudadanía porque si tiene para pagar un bufet de los más caros porque no le paga la gente que es lo que están haciendo ellos quieren lo que están haciendo es pagando abogados para no pagarle a la gente ese es su lema de ellos entonces este sí pues avances no ha habido ningún avance seguimos igual no recibimos ni un peso nadie y al contrario ahorita mucha gente se nos está muriendo bueno yo siento que allí en San José de Gracia falta voluntad yo creo que el presidente no es por el presidente ha de ser muy fuerte y poderosa Flora y el otro Gustavo pero espérense tantito mañana vamos a ver si en la mañanera le mandamos decir al presidente de la república que nos ayude eso fue todo por nuestra parte muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos veremos la próxima semana si Dios quiere y esta empresa también Vicente Magaña en el sector digital de este canal 5 buenas noches pásenla bien